¿Qué le parece el asunto de la delincuencia? Chévere, chévere. ¿Delincuencia? Claro. ¿Por qué dice chévere esto? Si no hay robo, no hay vida. Es que la vida se compone de la maldad y de lo bueno. Y la maldad es la maldad, pues, y eso es lo bueno. Si no existe maldad, no existe bien tampoco. Entonces, esa es la diferencia. Dígame usted, el que roba, la ley lo protege. Caballero, con todo el respeto, ¿y se le roban a usted? Bueno, ya pasó, ya me toca. Si ya no diría, chévere. Recontra, chévere. Si ya me tocó, me tocó, pues. Imagínese usted, ¿usted qué haría si le roban? Yo me asusto, le pongo una denuncia, señor. ¿Por qué le voy a poner una denuncia y ya está? ¿Usted sabe lo que le cuesta a la gente las cosas para que vea un pillo y se las lleve? Es normal, eso es normal. Bien, amigos, continuamos.